A ver, nos vamos a poner serios porque vamos a hablar de un tema que preocupa y que nos viene ocupando desde hace rato, que es el tema. Bueno, a ver, ¿cómo se está trabajando para tratar de contener a los sectores más desfavorecidos de la sociedad en medio de una coyuntura económica que está golpeando y fuerte? Cuando el ministro Nicolás Duyovne anunció anteayer cuáles van a ser las medidas económicas para llegar al déficit cero, también anunció que se iban a reforzar muchas políticas sociales justamente para tratar de contener a los sectores más desfavorecidos que son los que quizás más van a sufrir el ajuste que se va a realizar. Claro, que el impacto no sea tan grande en estos sectores. Muy bien, estamos para hablar un poquito de eso y conocer los detalles, como decíamos al principio, con Isaías Ledesma, quien es el titular de la Delegación Local del Ministerio de Desarrollo Social. Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Isaías? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por venir. A usted, un placer. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? De las asignaciones universales, que fue uno de los anuncios que hizo el presidente Macri, habló de estos dos bonos. Contanos un poco más, bueno, básicamente, ¿cómo se va a operativizar todo esto? Sí, bueno, como bien adelantabas, la situación económica donde más impacta es en las clases más desfavorecidas, en nuestras familias más vulnerables, y para eso está nuestro ministerio, para cuidarlos y seguir llevando adelante políticas públicas que tiendan a eso, ¿no? A que la situación económica sea lo menos sentida posible por parte de, por lo menos, los argentinos, y en mi caso, por lo menos, los tucumanos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, se anunciaron muchas medidas de la cartera que lleva adelante nuestra ministra, Carolina Stanley, y de las carteras que, bueno, ahora, al parecer, van a ser anexas, en el caso de ANSES. Así que venimos, en los casos, son cuatro aproximadamente, o cinco medidas muy importantes que se va a tomar un poco para llevar adelante esta situación, que pasan por el encuadre de lo que es la UH, la Asignación Universal por Hijo, los programas sociales que son Hacemos Futuro, todo lo que es el refuerzo de las partidas alimentarias y la colaboración a los comedores y el trabajo conjunto con las provincias y los municipios para eso. Bueno, y un poco reforzar las políticas que veníamos llevando adelante con los municipios a través del mercado en tu barrio, los préstamos de ANSES a través de la tarjeta Argenta para los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo. Bueno, la inversión en materia social es enorme en la provincia de Tucumán y siempre es importante conocerla y saber cuáles son las políticas que estamos llevando adelante y cuáles son los números que la nación invierte en la provincia y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora. La semana pasada, creo que el miércoles, justamente hace una semana, hubo una protesta en la Plaza Independencia de personas discapacitadas y de servicios que brindan, de instituciones que brindan servicios discapacitados por demoras en distintos fondos que tienen que llegar, tanto para salarios como para medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás no sea específicamente tu área de trabajo, pero hay un reclamo de ese sector. ¿Tenés idea si va a haber alguna respuesta, si se van a agilizar algunos de la llegada de estos fondos? Sí, bueno, un poco como adelantabas, esta es un área que no es de exclusiva competencia mía, es un área que nosotros manejamos, los que son, manejábamos hasta cierto punto, hasta meses atrás, el área de pensiones, está destinada a la ayuda para las familias que tienen alguna persona con discapacidad, que pasó a depender de Vicepresidencia, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero lo que sí nosotros tenemos en foco son la Asignación Universal por Hijo para aquellas familias que cuentan con un hijo discapacitado. Y en ese sentido sí estamos ayudando y colaborando y vamos a reforzar esta ayuda hasta fin de año con un incremento de, un bono, lo que se dice, de 5.400 pesos a aquellas familias que tienen chicos con discapacidad. Hoy Gabriel Shetlin estuvo acá a la mañana temprano y criticó un poco esta medida del gobierno. Él considera que en lugar de dar un bono, el gobierno nacional debería incrementar la Asignación Universal. Bueno, cuando nosotros recibimos la gestión, todos los programas venían completamente desactualizados y todos los beneficios sociales venían completamente desactualizados, además de un descontrol exactamente que había de todo lo que era el asistencialismo social y la ayuda social a los distintos beneficiarios. Nosotros tomamos la decisión política, se tomó la decisión política de llevar adelante no solo el control de quiénes son las personas que efectivamente lo reciben, sino también actualizar los montos. Si vos te pones a ver lo que son el crecimiento de la UH, el crecimiento de, por ejemplo, Hacemos Futuro. Cuando Hacemos Futuro recibimos, al principio entregando un beneficio, una inversión por persona de 2.400 pesos. Y hoy hasta diciembre van a recibir 6.000 pesos cada beneficiario. Beneficiario que no sabíamos que... Bueno, pero el costo de vida hoy es otro, totalmente diferente. Sí, sí, hay que recordar que... Y en los últimos días, peor. Hay que recordar que esto no es un ingreso equivalente a un salario, sino es una asistencia que el Estado ayuda a estas personas y le brinda además una herramienta que, como ustedes saben, es el título secundario para poder insertarlos en un mercado laboral formal. Hoy tenemos, de los 400.000 beneficiarios que tenemos en el país, venimos desde que diciembre, desde que se modificó el programa, ellas hacen y Argentina trabaja, ya más de 20.000 personas han ingresado al mercado laboral. Imagínense ustedes, nosotros nos encontramos con el 70% de esos 400.000 beneficiarios, que son cerca de 280.000 beneficiarios, que no tenían el título secundario. ¿Qué herramientas, qué futuro podemos darle a esas personas para que por sus propios medios puedan acceder al mercado laboral? Entonces, eso es una herramienta muy importante para apostar al futuro y además darle una pequeña independencia económica. Sabemos que no es la mejor, por supuesto. Si por nosotros fuera, podríamos otorgarle un beneficio mejor, pero es una ayuda para que, independencia económica, para poder ingresar a un mercado laboral, que esa es la idea. El presidente el otro día admitió que, reconoció, perdón, no admitió, reconoció que va a aumentar la pobreza. ¿Esto es un fracaso de la gestión? ¿Es un tropiezo? ¿Estamos a tiempo en lo que queda de la gestión, por lo menos de la actual, de revertir esta situación? Sin duda, sin duda que sí. A diario lo veo porque salgo a recorrer toda la provincia y de ahí vengo, inclusive, de visitar mucha gente y de hablar con ellos. Hubo errores nuestros, como también hubo factores externos. Es un área que no me gustaría entrar porque no es mi expertise técnica, pero podemos comentarlo y hablar tranquilamente. Sí va a haber un impacto claramente en el aumento de la pobreza, lamentablemente, y estamos, todas estas medidas que se están implementando justamente para combatir estas cosas. La Asignación Universal por Hijo, hoy Tucumán tiene aproximadamente 180.000 niños y niñas que son beneficiarios de ese programa. ¿Eso qué representa? Si querés, en número más allá de lo que ingresa una casa familiar. Representa mensualmente cerca de 220 millones de pesos. Que la Nación manda y aporta directamente a los beneficiarios. Lo mismo sucede con el programa Segundo Futuro. Son 500 millones de pesos anuales que la Nación invierte en la provincia de Tucumán para sus beneficiarios. Y así con los créditos que el ANSES viene realizando, un trabajo enorme, enorme, con una gran tarea, para contener a toda esa gente y todo lo que es la ventanilla única social que es donde vamos para poder dar una respuesta más rápida a la gente y que no haya intermediarios, como siempre digo, que sea el Estado y la gente. ¿En qué va a consistir el refuerzo a los sectores como los comedores, por ejemplo? Bueno, las partidas alimentarias se van a ver reforzadas considerablemente y a las organizaciones sociales a las cuales nosotros todavía números no tenemos y sabemos que tenemos aproximadamente 350.000 raciones diarias, que es lo que los números que tenemos, que son aproximadamente 1.200 comedores. A eso vamos a reforzarlo claramente, no sabemos el porcentaje en cuánto, pero si vamos a, de parte de la Ministra y los secretarios que trabajan allá, van a tener reuniones con las provincias y demás para que entre ambos lleguen estos fondos para que nosotros podamos invertir en los comedores. Hoy sabemos que en Comedor la Nación invierte en nuestra provincia cerca de 60 millones de pesos anuales para reforzar las partidas alimentarias. Son números que a la hora de verlo frío, pero en la realidad reflejan un montón y por ahí me gustaría comentarlos para que se sepa qué es lo que la Nación hace en Tucumán. Yo la verdad, yo no voy a refutarlo al Ministro, no está en mis competencias hacerlo ni tengo interés en hacerlo. Lo que sí no sé, porque no sabemos y sí esperamos una ley de información pública para saber cuánto invierte la provincia en materia social y qué se hace con los fondos. Pero sí sabemos lo que hace la Nación en la provincia y hace muchísimo. Por último, los reclamos que hace la provincia e incluso algunas organizaciones sociales son que no es que faltan fondos, sino que se demoran en llegar. ¿A qué se ven estas demoras? Bueno, por supuesto que los fondos que nosotros administramos no son nuestros, son fondos de todos los argentinos. Para eso cada jurisdicción que lo administra debe rendir cuenta en tiempo y forma. Por ahí, la demora que tiene en depositarse nuevamente es por la falta de rendición de cuenta o porque no está clara la rendición de cuenta. Mayormente de los inconvenientes que tenemos es la falta de rendición de cuenta de esos fondos. O sea, la provincia no rinde cuentas de lo que recibe y gasta. No es que no rinde cuentas, nos gustaría que rindan cuentas un poquito más rápido para poder nosotros depositar con más rapidez y que los fondos lleguen con más... Hay que recordar que los fondos no son nuestros. Y es nuestra obligación administrarlo de la forma más seria y responsable posible. Y es la plata de todos los argentinos que colaboran con su esfuerzo para que vaya al que menos tiene. Entonces, como les digo, vengo de recorrer la costanera, de trabajar con un comedor que está trabajando ahí, que está haciendo un esfuerzo enorme, que recibe más de 150 chicos por día. Y hemos reforzado con equipamiento y con cosas a este comedor que lo lleva adelante Roxana, que es una tarea enorme que estamos haciendo. Y ahí estamos trabajando organización social, el Estado Nacional y el municipio de la capital, que es el que va a colaborar en instalar todas las cosas que nosotros les llevamos. Así estamos trabajando con todos los municipios. ¿Hay más demanda de planes sociales en la nación a partir de esta coyuntura que estamos viviendo? Sí, por supuesto. A ver, los recursos que tenemos para la demanda que hay, unos son finitos y los otros son infinitos. Hay una necesidad que es permanente. Y los recursos con que contamos, lamentablemente, no son para satisfacer una enorme necesidad que hay. ¿Y en cuánto se incrementó esta demanda? No, no, no. Como digo, es una cuestión lógica y general. No te podría decir en cuánto se incrementó. Lo que sí vamos a esperar, tener cuáles son los nuevos... Perdón, lo que sí vamos a hacer es comunicar cuáles sí son los incrementos que vamos a hacer para los ya beneficiarios que tenemos. Como te digo, la provincia de Tucumán, luego la provincia de Buenos Aires, es la que más beneficios sociales recibe en materia de inversión social para distintos programas sociales que tenemos. Imagínense que a nivel promedio hay muchísimas provincias que tienen más habitantes que nosotros, sobre todo el conurbano bonaerense, la ciudad de Buenos Aires, las ciudades Córdoba, Santa Fe, el NEA. Ahora, sin embargo, la decisión política del presidente y de la ministra de invertir en materia social en nuestra provincia está clara, porque están claros los números. Entonces, está nuestra responsabilidad como delegación provincial en poder administrar, en poder llegar cada mes a la gente, acompañarlo en esta situación que no es la mejor, y poder salir todos juntos que creemos que vamos a hacerlo y no tengo duda que lo vamos a hacer. Perfecto, Isaias, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Isaias Ledesma, como decíamos, el referente aquí a nivel local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.